Muy, muy buenas, picopis y bienvenidos un día más Hoy estamos en Tribal Maia Sí, nuevo vídeo Dijimos que iba a guardarme ese cofre legendario Es el primer cofre legendario que me había tocado, os lo prometo No había tocado nunca un cofre legendario Que me había salido de entender el juego Sí que habíamos abierto alguno Pero como tocarme es el primero que me toca Y tengo ilusión para abrir un cofre legendario, ¿vale? Porque siempre hay ilusión que te toca O sea, cuando te toca un cofre legendario, un cofre super mágico Siempre te mola y siempre te da ilusión Así que vamos a abrirlo hoy en directo, vamos a echar unas partiditas Vamos a abrirlo, vamos a intentar subir de copas Hacer todo un poquito el vídeo de hoy Como siempre, compañeros, antes de empezar Lo que más os pido, lo que más me gusta Lo único que os pido Un fuerte like, suscribiros a los que no estéis suscritos Seguidme en las redes sociales, que es súper importante Me conformo con Twitter de momento En breve nos haremos un Instagram Que lo tengo pendiente, pero aún no lo he realizado Y nada, y darle a la campanita también Para que estéis suscritos Y lo más importante también, entre todo esto que lo engloba Es que lo comentéis, lo compartáis Amigos, vecinos Porque siempre, entre todos, vamos a seguir creciendo Y intentaremos hacer siempre lo mejor por todos vosotros Bueno, no me enrollo más Tenemos un cofre épico Que vamos a abrirlo ya Vamos a abrirlo si queréis Que me ponga nervioso Que me voy Bueno, abrimos este cofre gratuito Vale, nunca sale nada bueno Prácticamente nunca sale nada bueno de esto Pero bueno Tiene salida alguna legendaria de aquí, ¿no? O algo, ¿eh? No recuerdo si algún día más ¡Oh, gol! ¡No, no lo creo! ¡Oh, feo, 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 feo No puede ser, ¿vale? Con mi cortina del baño que la tenemos ahí Para que veáis cómo se puede estar en el baño Jugando y grabando Ahí está Ahí está Legendaria Os prometo Que esto no tiene ni trampa ni cartón O sea Yo me pongo a grabar ¡Pum! Legendaria Estaba diciendo, no digo ¿Alguna vez me ha sido una legendaria En un cofre? Gratuito ¡Oh! Bueno, empezamos bien Venga, vámonos a motivarnos Nos tocó en legendaria una pequeña screenshot Por ahí que se suele decir Vamos a darle caña Empezamos bien Empezamos fuertes Hoy ya tenemos dos legendarias aseguradas Dos ¿Eh? Eh... Venga Esto me está motivando Que flipas Venga Eh... Madre mía ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se pone interesante esto? Madre de Dios ¿Cómo se pone interesante? Bueno Hemos tenido una legendaria Eh... Había un compañero Bueno Antes de nada también Quiero saludar a un compañero Que siempre me lo ha pedido por el clan Un saludito para Adriel del Grey Revolution Gracias compañero Muchas veces cuando me has pedido el saludo Que había un video grabado Y no... No hemos podido Eh... Hacerlo Así que nada Ahí está tu saludos compañero Y gracias Eh... También deciros a mi compri Javi Moz Que nos hemos pegado un cortecito también de barba Un poquito de pelito ¿Vale? Nos hemos arreglado un poquito Cicalado La barbita un poquito recortadita Más limpita ¿Vale? Que no decíamos tan guarretes Y estamos listos y preparados Venga Eh... Nada Eh... Más Vamos a abrir el Epic Chest ¿Vale? Vamos a abrir el Epic Chest A ver lo que nos viene por aquí Eh... Scorpion Y me morirían Genies ¿Vale? Me moriría el Genie Golem o Rayos Sobre todo Golem, Rayos o Phoenix ¿Vale? Dame algo Dame algo Dame algo Ah... Bueno, bueno Adgo No está mal ¿Vale? Lo que vendría a ser el P.K. 10 No está mal ¿Vale? El día que nos vamos a nivel Al máximo nivel No estará nada mal Eh... Un compañero me ha pedido Que juegue como antiguamente Con cañón Eh... Genie, Explorador Batch, Flechas Y Fritz que jugaba yo mucho Eh... Yo solía jugar también con el Warrior ¿Vale? Solía jugar con el Warrior Lo que pasa es que me hacía un pequeño cambio Tú me has pedido Genie, Explorador Batch, Cañón Lo que os lo hemos gastando Vamos a jugar un poquito diferente Lo que lo hacíamos antiguamente Eh... Aquí alguien Uy, nuestro compañero Bueno, bien, nuestro compañero MadRider Gracias, MadRider Compañero Esto Cuando alguien se compre una oferta ¿Vale? Te regalan los cofres Así que Le damos gracias a nuestro compi MadRider Porque habrá comprado alguna ofertita Y... Y nos regalan cosas Así que vamos a ver lo que nos regala Esto está bien, eh Esto es una de las cosas que no... Que no está en... Que no está en Clash Royale ¿Vale? Y aunque sea un cofre malejo Que un cofre que no valga mucho la pena Oye, pues Siempre viene ver algún cofre gratuito Porque... Porque nada mal, eh No... Yo creo que nunca hay que hacerle asco A las cosas gratis que te dan Así que gracias compañero Eh... Y recordad Que te salieron dos legendas Aquí te mandamos un saludo Te salieron dos legendas en cofre Del clan Y a mí al menos me han salido dos En este video de aquí Venga Y un saludo también A todos nuestros compañeros del clan Revolución de Tribalmania Que sois unas máquinas A nuestro compi Tony Que es el burro un montón Tony en el clan Siempre está... Siempre está muy atento De todo por ahí Eh... Yo voy a dejar esos badge ¿Vale? ¿Cuánto tiempo se fue con el Jenny? Por cierto, eh ¿Cuánto tiempo? Los... Los más antiguos... Los... Este tío es malísimo, eh Los... Los más antiguos al canal Sabéis que yo antes Eh... ¿Sabes cuál es el problema del Jenny? Ahora Que se nos ha quedado un poquito Se nos ha quedado un poquito Atrás de nivel ¿Vale? Lo tenemos a nivel 4 ¿Vale? Este tío es malísimo Este tío ha fallado hasta las flechas Madre mía Este tío que no le ganemos Me puedo retirar del juego Eh... El problema del Jenny Es que lo que contaba Lo tengo a nivel 4 Hace mucho, 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 mucho tiempo Eh... Y ahora nivel 4 Para lo que estamos luchando Se queda como un poquito atrás ¿Vale? Es una carta que era muy potente No era una carta que era muy fuerte Antiguamente Lo que pasa que Si no la va subiendo de nivel Perdón Y la gente va subiendo de nivel Se queda muy cortita ¿Vale? Dura muy poquito ahora Y enseguida me la matan Y no llega a la torre Y no podemos hacerlo de antes Pero bueno Eh... La idea es esta Mi idea es que intentar a Jenny Bueno, este tío Este tío es marísimo O sea, este tío es marísimo Este tío es peor que el moreno Y que yo Eh... En un estado de esos malos ¿Vale? Este tío es pervenoso Y... Es que no sé a qué juega O sea, este tío le han dicho Mira, Tete Eh... Los Bats Van de lujo Los Bats son muy buenos Eh... Juega con los Bats Bueno Eh... Lo que te estaba comentando Compi De... Que me has dicho Que además lo tengo por aquí Te voy a mandar un saludo Que te tengo por aquí Eh... A BAS340 Pues saludito para BAS340 Eh... Y lo dicho Te lo mando por ahí Bueno, y a todos A Crepiz que siempre me pregunta Eh... ¿Cuándo vas a subir el quién es quién 3? Estoy trabajando en ello Te lo prometo Estoy trabajando... Uy, uy Espérate, espérate, espérate Que yo me emociono Yo me emociono Aquí esa torre nos va a caer Me tengo que tirar esto La torre me cae Por no hablar Ahora me ha tirado La horda de escorpiones Voy a tirar los húmulos Porque sé que me ha tirado Los escorpiones Me ha tirado los escorpiones Bueno, pues se viene al ataque Uy, uy, uy Que nos va la torre Pues nos va la torre Que nos va la torre Uy, espérate Que a mí me va la torre Espérate, espérate Que digo que este malísimo No gana Bueno, pues nos ha salido la partida Bueno, esto nos pasa por hablar Esto nos pasa por hablar Eh... Me pongo a hablar Y a saludar y nos va Nos pasa poco, eh Nos pasa poco Eso está bien Un correctivo serio Que nos acaba de dar 2-2-6 El tío es malísimo Vale, el tío es malísimo Eh... Pero nosotros hemos jugado peor que él Así que No hay otra Nos revienta el orto Eh... No funciona el mazo hoy en día Con el Jenny Lo he jugado Nos ha reventado Eh... Me caería porque Vamos a hacer un pequeño cambio Vale Vamos a hacer un pequeño cambio Y vamos a jugar con el mismo mazo Vamos a hacer un pequeño cambio Porque ahí me ha pasado Por tonto Y por ir a por otro Nos lo tenemos merecido, eh Nos lo tenemos muy merecido Venga, eh... Vamos a jugar otra vez Con el mismo mazo Eh... Tal cual Eh... No voy ni a cambiarlo Yo creo Vamos a jugar Vamos a jugar así Tal cual Con el mismo mazo A ver si nos toca el mismo Venga Sería... Sería estupendo Que nos tocara el mismo Me voy a centrar Y poder ganarle Joder, esto nos pasa por poco Ha pasado que me he puesto A buscar el comentario Me he puesto a ver el juego Lo que... Al miguelo le pasa también a veces Te pones en los comentarios Te despistas Y te acaban de unir el pecho El lomo Y perder 55 dagas ¡Oh! Bueno, lo tenemos merecido Eh... Siempre lo hemos dicho Venga, nos trae otro amigo De... De Arab Royal J77 Vamos a intentar ganar la partida Vamos a centrarnos Y enseguida paso A... A estar con vosotros Y voy a centrarme Porque no nos gusta nada Haber perdido esa partida Ya os lo veo, eh En este juego Perde 55 copas Luego para recuperar Ha puesto un montón, eh Y es lo que pasa a veces Un simple error El tío es malo ¿Vale? El nivel de cartas Era alto ¿Vale? Entonces Eh... Es lo malo Es lo malo Lo que cabe de este juego Vamos a lanzar aquí Unas flechitas Perfecto Vamos a lanzar aquí Un Jenny Vale Yo creo que el desplorador Y eso me lo voy a cargar Qué lástima Qué lástima Vale Una descarga vendría bien En verdad una descarga Si nos abusa mucho de esto Vale Aquí Aquí podemos meter los ifrids No tiene que meter nada Si no se lo vamos a zumbar Yo creo que ahí le vamos a hacer mucho daño Bueno, esto va a tener también los... Los escorpiones Pero ahí ese... Ese dragoncito lo va a tumbar Perfecto Vale La partida antes la teníamos super mega controlada O sea, el tío no nos tocaba la torre Si nosotros quisiéramos Pero... Ahí está Ahí está Eh... Pasa por eso Por hablar Por hablar pasa la vez Y nos lo tengo merecido Yo soy el primero Hay que reconocer los errores Eh... No hay que hablar entretener la partida Bueno, y ese cuadrado Que es un cuadradito morado Y creo que vosotros también lo habéis visto En el... En el vídeo Nada Eh... Eso No hay que despistarse nunca Vale Yo os lo digo para los que juguéis Eh... Los hardays por lo general Hay muchos que son bastante malos jugando Hay que reconocerlo Eh... Hay algunos buenos Vale Pero por lo general Los juegos son buenos Es porque tienen mucho nivel de cartas Vale El nivel de juego Es bastante bajo Por lo general Y por la experiencia que tengo Hablos de la experiencia Y de llevar jugando al juego Desde que salió Me hago un pequeño paroncito Pero Los que me seguís por el canal Eh... Sabéis que Que llevo un montón de tiempo Con... Con el juego Y... Y no son buenos No son buenos Y cuando no son buenos Hay que decirlo No son nada buenos Y... Pero bueno Eh... Aunque no sean buenos Eh... Si nosotros jugamos mal Y no estamos atentos Y estamos a otras cosas A lo que tenemos que estar Y nos confiamos Nos pasa por confiarnos Venga No le damos más vueltas de hojas Vamos a ganar la partida Vamos a ganar con el mazo Como ha hecho mi compi Que nos lo ha pedido que juguemos Yo es un mazo que no lo veo No lo veo a día de hoy Al menos no lo veo Eh... No lo veo con las cartas En las que nos estamos moviendo Por el simple hecho De lo que os he dicho Vale Fíjate que es que falla hasta la ola El juego El fallico Sabes No lo veo por el Por el simple hecho ese Nos movemos en unas copas Más o menos Altas Vale Y... Y no Y no porque Muere muy fácil Se mata muy rápido No distrae Todo lo que me guste Distraer Muchas veces El... El explorador Perdón El Jenny Vale En este caso El... Esperadme un segundito Que el abuelo Quiere volver al delear Este tío O es el mismo O está gastando parte del mismo mazo Muy parecido Vamos a intentar lanzar Con el Brawler Sack Es verdad lo que estoy haciendo Y no sé lo que estoy haciendo Estoy intentando Eh... Centrarme En tirar la... La torre infierno Y realmente la estrategia Que yo quería hacer Era esa Meter el Brawler Sack Y hacer daño con el Brawler Sack Ahí está Esa era la idea Perfecto Vale Ahí llevan tres segundos Sigo jugando sin sonido Que lo sepáis Bueno venga Ganamos la partida Ganamos con el mazo del combi Que nos ha dicho Y... Es una lástima tío Es una lástima Porque llevamos una buena racha Ganamos ahora una persona Y solo nos da bien Y hemos podido 55 Eh... Vamos a jugar... Vamos a jugar otra A ver Este tío Me gusta dando pocas copas tío 1967 Y el tío más es ese Fijaros que tiene las cartas Nivel 11 Nivel 5 Nivel 2 Parecía las nuestras Y fíjate las copas Que nos quitan por eso Pero bueno En fin No lo demos a vueltas Vamos a jugar con el mazo Que estamos jugando nosotros Del golem Que está yendo muy bien Eh... Vamos a jugar... Vamos a abrir este cofre Vamos a abrir... Eh... Vamos a jugar una más Y abro el cofre legendario Venga Jugamos una Abro el cofre legendario Y jugamos con la carta legendaria Que nos toque Jugamos Creo que antes me ha tocado el tronco El tronco es una carta Que yo no la veo muy útil En este juego No porque no sea buena Sino por el... El... Las cartas que se suelen jugar ¿Vale? Aquí por lo general Suelen jugar mucho con bats Mucho con cosas aéreas Entonces el tronco No es muy útil No juega la gente Prácticamente con montas No juega así con cartas Que realmente A día de hoy Sea útil Utilizarlas con ellas Venga Le vamos a desear buena suerte A nuestro rival Vamos a comenzar Vale No lanzo un The Poet Lo lanzo yo otro por aquí The Poet contra The Poet ¿Vale? Fijaros que le sacamos Doscientas y pico coronas ¿Vale? Nivel de cartas Eh... De aumento similar Nosotros tenemos El Lightning Phoenix Que nos va a venir Muy, muy bien Para poder frenar ese The Poet Yo quiero ver lo que lleva Vale Lleva... Lleva a barbaritos La que hace unas flechas De hecho me quiero quitar Los Batches de en medio Ahí está Vale Yo con ese Lightning Phoenix Me voy a zumbar Bastante, bastante bien Me lo voy a quitar de en medio A ese The Poet ¿Vale? Me lo quitamos más o menos bien Mi The Poet va a llegar también A la torre Va a hacer la explosión ¡Uy! Me lleva también un chispas, eh Vale Vamos a aguantar ¿Vale? Vamos a esperar Que se haga daño Ese Lightning Phoenix ahí Daño que... Que se va a quitar El Torrex Team Perfecto O sea, me ha venido perfecto Y ahora fijaros lo que voy a hacer Voy a aguantar Voy a aguantar Voy a aguantar Y aquí te tiro el rayo Te tiro el rayo Te dejo la torre tocadita No me vas a tocar la torre Ahí está Vale Pues lo que he hecho ha sido Aguantar al máximo de tiempo El Elixir ¿Vale? A ver si nos tira alguna otra carta La acompañada con alguna cosita más Aguanto Hasta el final Me la juego un poquito La verdad que hemos apurado al máximo Pero bueno Le... Le tumbo todas las cartas Con un rayo me quito el... El Chispas Y me quito el otro de en medio Pongo un Recolector de Elixir Queda a minuto y 27 Quitarnos de en medio todo eso Voy a meter aquí mi Line Infinity Desde atrás Y meter a los Barbaros otra vez Y yo intentaré meterle ahí Nuestros Batch y nuestros Ifrit Meterá también unos Batch Ahora en cuanto pueda Vale Pues de momento Si no lanzas nada más Aquí te va a tirar los Batch ¿Vale? Y ahora es defender con todo esto Meter nuestro Depo De la parte de adelante Y salir a la contra Esa es mi idea ¿Vale? Esa es mi idea Pero meterá supongo El... Otra vez el... El Sparky Va tío Métete Porque a veces Funcionas tan tan mal Voy a aguantar un poquito el rayo Para ver si he tirado otra cosita Tira el Chispas ahí a defender Y si no lo tiras Te voy a tirar uno Batch Hasta que lo tires Tira una descarga Perfecto Eso va a morir No meter nada más Me han venido de bujo Tío Me han venido de bujo Los... Los... Los Ifrit Que nos han dado Queda 36 segundos Y este tío está más muerto Que muerto Vale Nuestra está un metero defensivo Imaginaos lo que tiene que tirar Es un mazo muy sólido Es un mazo con el cual Estamos jugando muy bien Y ese es un mazo con el que estamos ganando Venga 14 minutitos de vídeo Vamos a abrir el cofre legendario Venga Vamos a abrir el cofre legendario Uff Vamos a dar a nuestro compi Unos cuantos gigantes nobles Esto es lo malo que va al juego Intentas donar Y fijaros lo lindo que va Tío Es lentísimo Tío Lo que va para donarle Venga papi Te lo juro que te estoy dando a donar Está en directo No va más Venga vamos a abrir el cofre legendario Nos tocó antes el El oil pipe Y lo podemos subir a nivel 2 Si queréis podemos probar Y ponérnoslo El problema Es que Bueno vamos a tener una cosa Luego vamos a subir Bueno vamos a ver lo que nos toca primero Y luego vemos si lo subimos Yo creo que sí Venga Haced vuestras apuestas en los comentarios Poned realmente lo que queréis Que nos va a tocar Vamos a abrir ese cofre legendario Ahí está A ver Y bueno Nos ha tocado el tribe doctor Una carta que Solemos gastar Vale La hacemos una foto también Para tenerla ahí Tan chula Bueno no está mal Es una carta que Que gastamos Que tenemos Vamos a subir el oil Este a nivel 2 Vale Vamos a jugar Vamos a tener una cosa Vamos a jugar Voy a quitar esto por esto Vale Y como he dicho Que íbamos a jugar con la legendaria Vamos a jugar con la otra legendaria Quitamos el bacher Y metemos esta Vale Y hacemos este mazo Venga vamos a jugar una partida con él Y así jugamos con el tronquito Con el pile Que no suelo jugarlo mucho Ahora sí que justamente Estaban jugándome con bárbaros Con mercenarios Y suele pasar Cuando mejor me lo puedo poner Quizás no sale Y no aparece No aparece No te salgan cartas Pero bueno Venga vamos a jugar Un par de partidas Fijaros que todo lo que subimos En el anterior vídeo Es lo que hemos perdido En la partida Por hacer el tonto Vale Por ponerlos el mazo ese Y sobre todo por no estar atentos Pero bueno Vamos a intentar recuperar Es que vuelve a seguir Me gustaría que nos saliera Alguien de bastantes copas Tío Para poder Resarcirnos Bueno No tengo rayo Vamos a empezar Uy Acabo de poner Doble extractor delixir Yo no tengo rayo aún Tengo rayo Y Me la puedo jugar A ir con todo Me la voy a jugar Voy a meter el lightning phoenix Ahora sí que te voy a meter Ahora sí que te voy a meter esto Te voy a meter esto aquí Te hago daño a todo Y yo creo que Y yo creo que Con pique aquí Yo creo que La has armado un poquito Un poquito Uff Bien El lightning phoenix queda vivo Es lo que yo quería Perfecto La torre nos la vamos a quitar de en medio Sin problemas No creo que nos vaya a considerar Mucho problema Encima con la explosión Que va a hacer bastante daño Nos deja más o menos tocaditos De vida Me la voy a jugar Vale Voy a dejar esos Que me hagan daño Vamos a ir a por las tres coronas Voy a dejar que me tumbe la torre Del tirón Lo he dejado Lo he dejado No lo he dejado Voy a haber metido algo Pero me la voy a jugar Esto no lo hagáis vosotros en casa Esto es como cuando hacemos algo Y decís no lo hagáis en casa No es que no lo hagáis en casa Vale Dejo que me haga eso Porque quiero tumbarle todo Y quiero ir a full Hay que meter un rayo Me meto un rayo Porque me quito el extractor Delixir en medio Me quito la torre Y me quito a ese también En medio Vale Te voy a meter unos pequeños pads El tío se me va por la otra torre Yo le voy a dejar la torre Vale Se lo voy a dejar Voy a meter el line infinix A ver si con el line infinix Lo puedo quitar de medio Que sería perfecto Es que tiene doble Es que el pavo Uy Madre mía La troleada Yo pensaba que Pensaba que Pensaba que lo iban a seguir Pensaba Pensaba que lo Que lo iban a seguir Espérate porque Hoy está siendo La partida de armar Las partidas Que flipas Hoy estamos Especitos Especitos Papi No 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 Aquí hay que meter Un buen rayo Encima se queda El de juego EPS Ahí Se queda El explorador Ese vivo Vale Está haciendo mucho daño Eso Bueno yo creo que a lo mejor Nos lo hemos jugado demasiado Aquí vamos a meter esto Así Vale Nos lo hemos jugado demasiado He intentado meter todo Y espérate que no nos llevemos La segunda Bueno pues nos llevamos El segundo correctivo Bien jugado Nos está siendo un día Un poco Fastidiado Nos están dando Caña Cañita De la acera Por no jugar Todo bien Bueno vamos a jugar Con el mazo que tenemos Porque por no Por intentar a veces A veces me pasa una cosa Vamos a cambiar las cartas Y vamos a intentar Recuperar esas copas Que hemos perdido A veces pasa una cosa Y esto os doy un consejo También Cuando intentas a veces Apostar Ir un poquito más Y arriesgar Te puede pasar Lo que nos está pasando A nosotros Que nos curtan el lomo Por no asegurar A veces muchas veces Me pasa a mi Intentamos jugar Vamos ya por las tres Vamos ya por las tres Intentas emocionarte Y a veces Te pasa lo que Lo que nos ha pasado a nosotros Venga no pasa nada Vamos a ganar esta partida Aquí vamos a recuperar Yo creo que de 20 o 25 copitas Casi seguro Vale No tengo el rayo Voy a empezar a hacer rotación Te quito el recolector Y te hago daño Voy a centrarme en esta partida Y os prometo que en esta partida Vamos a ganar O os espero al menos Venga lástima Los mete por ahí Ese Sparky Voy a meterte por aquí Lightning Phoenix Vale Le voy a meter el Depoet Dentro de los morros Tiris ¿Por qué? Porque si no me voy a Tomar la torre Y no tengo nada más Para defender El Depoet te va Te va a llevar bastante Si Lightning Phoenix Me va a ayudar A quitarme de en medio eso Me ha metido la furia El tío ¿Sabes? Me ha metido la furia Ahí ¿Sabes? Me ha metido una furia Madre mía Así que he arriesgado Vale Ahora ya sé que tiene Lightning Phoenix Ya sé Perdón Que ya tiene el Que me lleva el El tanquecito ¿Vale? Así que me voy a intentar Guardar el rayo Para también para el tanque ¿Vale? Ya sé cómo juega Ya sé lo que llevas Y voy a intentar ganarte la partida Y lo vamos a resarcir Pero bien Venga Partida accidentada Pero yo lo he dicho muchas veces ¿Eh? Aquí en este canal Vais a ver Cuando nos curten el lomo Cuando no Y demás Así es el vídeo Y así es el canal Venga Quitamos la princesita de en medio Voy a poner el pozo A ver Me voy a meter un rayo Y yo creo que se lo vamos a meter He dicho que me lo iba a guardar Pero se lo voy a meter Tengo yo el mío Mi recolector puesto en marcha Me va a hacer rotar ¿Vale? Y me va a hacer poder defender Y encima si no me tiras nada Muchísimo mejor para mí Puedo volver a rotar otra vez el rayo Y poder tirártelo Venga Nos tira el gigante desde atrás Eso me va a venir súper bien a mí Yo te voy a meter el depoet Desde atrás Ahí está Vale Nada Meteremos el depoet Meteremos nuestro Lightning Phoenix Para defender ese gigante Desde atrás Y en cuanto podamos Meteremos otro rayo El rayazo se lo va a comer esto Vale Me tienes unos bats Me parece perfecto Que me tienes unos bats Voy a meter esto por aquí Pégame otro golpe Ahí estamos Ahora sí que te voy a ir con todo Venga Va, va, va Pégale Pégale Ahí nos vamos a cargar eso Esa torre va a caer Perfecto Ahí estamos Metemos nuestro segundo recolector Y esto es jugar una partida con cabeza Vale Esto es jugar una partida con cabeza Y no lo que hemos jugado antes Voy a meter aquí esto Reseteo Meto directamente eso por ahí Tú me has metido la furia Y si me tumbo a la torre Aquí sí que nosotros le habríamos hecho Las tres coronas Vamos a meter esto por aquí Vamos a meter otro Lightning Phoenix Defendemos de lujo Yo os he dicho que este es el mazo Este es el mazo Que va Pero va como un tiro Este mazo va como un tiro Os lo digo yo Que va como un tiro Funciona perfectamente Y es una lástima Porque Si me da un poquito más de tiempo Le tumbo a la torre Y se la tumbo Venga Pues así sí Así sí que se juega Mazo competitivo Mazo como que tenemos Más o menos un nivel Aceptable Recuperamos 31 copas Tagas Que no está mal Vamos a volver a jugar otra partida Y vamos a intentar recuperar un poquito Lo perdido Venga Vamos a recuperar un poquito de copas Intentaré hacer algún vídeo Ahora que se acerque también El final de temporada Intentaré subir y ponerme A lo que tendríamos estar Y me voy a centrar en jugar Venga Esto contra el mío Vamos a recuperar otras 30 copitas Y así vamos Pues eso Recuperando lo que hemos perdido Venga Me interés Me mola Me mola que nos ponga contra esta gente ¿Vale? Voy a volver a tirar el rayo Tú lo sabes Yo lo sé Me voy a No voy a esperarme Se lo voy a tirar Mira cuando quiero que mule Y nada Vale Me tienes que tirar ya el Sparky Si quieres hacer algo Perdón El tanque Si quieres hacer algo Me lo tienes que tirar Absolutamente ya de ya de ya Vale Me tira el otro desde atrás Y voy a hacer la misma Y te voy a hacer la misma No se ha perdido la lección No tío Ponte el Epoe Vale Nada Gastamos el Epoe Para defender Defendemos con nuestro Sparky Si no tira los Bats Y le lanzamos unas flechas Nos mete ahí bien Bueno eso lo ha hecho bien Ahora lo está haciendo bien Ahora lo ha hecho muy bien Y ahora nos está atacando con el Sparky Yo creo que es peor incluso Que un ataque con el Sparky Pero bueno Tú verás Yo creo que va a ser peor Porque le puede caer la torre directamente Os lo voy avisando Le puede caer todo directamente Yo os aviso Ha hecho peor aún Que incluso que antes Bueno yo creo que a este tío Le cae a dos trozos el tirón Lo único que me está dando problemas Era Aunque él no lo sepa Era el Sparky Joder Sí el Sparky Digo yo El tanquecito Y era lo único que me está dando problemas Y ahora automáticamente No lo ha gastado Y dame la que le han dado Esto Es cuando se juega concentrado ¿Vale? Cuando se juega concentrado Listo Y como tienes que jugar Pasa lo que está pasando Ahora que ganamos partidas así Sencillitas Como debería ser Hacemos el tonto Nos ponemos en los comentarios Nos ponemos a hacer cosas Que no teníamos que hacer Y perdemos las partidas Venga 23 minutitos Abrimos el comprensito de coronas Vamos a intentar recuperar Recuperar Ahora le donaré Ahora le donaré Porque si me puedo donar en directo Me puedo tirar el directo Y se termina Vamos a intentar recuperar Dos mil cuatrocientas Venga Y así nos vamos Más o menos con lo que veníamos Yo calculo Uf Tengo el cuello también Venga Rota ello Venga Perfecto Venga Nos vamos a por Yo creo que puede ser La última partida Si nos toca algo interesante Podría ser la última Todo esto Venga Estamos veinticuatro minutitos Bien Menos de media horita Yo creo que una partida más Si tengo una partida buena Estaría interesante Venga Una partida buena Hombre Bueno Dos mil doscientas cuarenta y siete Me conformo Vamos a intentar ganar Venga Deseamos buena suerte Tírame algo Tírame algo Vale Me tiras el pozo Te voy a tirar esto por aquí Y te pongo Y te pongo el recolector Con la descarga Con la descarga Me quita bien ahí Eso sí Fritz Tiene que tener un buen nivel Para ser a nivel nueve Yo pensaba que ya tenía Mejor las cargas un poquito Menos de nivel Pero Como no las tendrán Buen nivel Vale Vamos a hacer la misma Vamos a hacer la misma Vamos a meter atrás El gigante A nivel ocho Buen nivel Que tiene de carta Metemos nosotros El este Puede que tenga Otra vez el tanque O ponen Telefon match Se ha retirado Por ver mi carta Me ha apreciado Porque se ha retirado Cuidadito con esas cosas ¿Qué haces? Se reconectan otra vez No sé si me ha visto Y se ha retirado automáticamente Ha dicho Esto no tengo nada que hacer Pero bueno Nada Si realmente se ha retirado Nos echamos otro rápido No sé Ha sido muy raro Que ese retirante De empezar a pelear Pero bueno Nada compis A recuperar lo que hemos partido Tontamente Aquí está el karma El karma nos va a dar algo bueno Venga Vamos a ganar rápido La canción Vamos a ver otro Voy rápido ahí Es el line infinis Que va a hacer la torre en 0,3 2, 1, 2, 3 Venga Ahí está Terminamos la partida rápida No sé Si nos ha visto De hecho ¡Oh! Nos vamos Que nos ha ganado Venga 20 copitas Vamos recuperando lo que teníamos A ver Hemos ganado 20 20, 30 40, 50 57 57 77 Praticamente Hemos perdido ¿Cuánto nos ha quitado La que hemos perdido? 55 Pero bueno Aquí también hemos ganado 15 y 10 Más o menos Yo creo que estamos Como hemos empezado Aproximadamente Estamos más Más o menos No me acuerdo ahora Con cuántas hemos empezado No puedo tirarla para atrás Para verlo Pero más o menos Estamos como empezamos Vamos a ver si dejamos En 2,400 Y yo creo que me conformo Me conformo al menos A veces Muchas veces digo Me conformo con no Con no perder Y con no bajar De copitas Pero bueno Deja esto aquí preparado Ah Venga listos Bueno Que atrás te hemos jugado Alguna vez que otra Así que vamos a tener cuidado Vamos a desearle buena suerte Vale Creo que no es con el que hemos perdido Vamos a jugar Decapel Vamos a jugar bien Uno que nos viene con monta ¿Vale? Uno que viene con el shepard Y Vamos a dejarlo ¿Vale? Bueno Ahora sí que os lo pregunto Voy a intentar hablar Voy a intentar jugar Concentrado Lo máximo que pueda Y Quiero ganar la partida Quiero ganar la partida Yo creo que con esta partida Sí que nos retiramos Con las copas Que os he comentado Lanza ya le puedes atrás ¿Por qué? Porque no tengo otra cosa Buena rotación Eso me lo voy a comer Vale Pues no termino de comérmelo Vale Vamos a Vamos a La torre La torre se va a ir Adiós Adiós torre Ha hecho muy bien No tengo nada así más Para poder frenar eso El problema que va a tener Que ver él Es como va a defender Lo que le estamos lanzando Me mata a Lightning Phoenix Me mata a Lightning Phoenix Me queda el Badger Y me queda a mí De Poet Y esa torre le va a caer ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va campeón? Que ahora estoy centrado Muchas veces pasa A veces La gente quiere ser Tan, tan, tan Tan agresiva Que Te puede pasar Lo que le va a pasar A este compañero Voy a ser yo más agresivo No sé si me lo ha jugado mucho Lanzando ahí El de Poet otra vez Esos Brawlers Me los tendría que quitar Con eso Perfecto Voy a meter ya Ese de Poet ahí En Delante Y Me imaginaba Que iba a meter eso ¿Vale? Me lo imaginaba Voy a dejarlo Porque así me los quito De en medio Vamos a meter aquí Un Water Quedo un minuto El problema que tenemos que tener Tenemos que tener cuidado Con Tenemos que tener cuidado Con Con el príncipe Con eso tenemos que tener cuidado Voy a meterlo aquí Vale, perfecto Al menos para la carga Voy a meter unos Batch aquí Madre mía Pero con ese príncipe ¿Cómo aguanta? Bueno, va a meter la carga Pero Pero no va a pasar Más allá de allí Creo Vale, vamos a tener aquí El de Poet Vamos a tener unos Yfrich aquí Nada No quiero más problemas No quiero más problemas Uy, no, 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 no No me lo creo 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 Que bien me lo has hecho Que bien me lo has hecho Que bien me lo has hecho Uf Que bien me lo has hecho Que bien me lo has hecho Que aguantar como un campeón Hay que aguantar Hay que meterle Hay que meter el Pozo aquí Hay que meter el Pozo aquí Metete, metete, metete Metete No, pero distraete No me lo creo, tío No me lo creo que no se distraiga, tío Si estaba ahí delante Si estaba ahí delante Si lo tenía ahí al lado Partida No muy justa No me esperaba que tuviera El gigante ahí He lanzado un rayo cuando nuestro Lightning finish lo había Finiquitado, ese pozo Tenía que haber acabado con él Y partida no muy justa Me voy descontento con esa partida Así que no debería haberla perdido Y me voy fastidiado, pero bueno 29 minutos, ahora sí que está la última partida Venga, volvemos a perder 50 antascopitas No pasa nada Me voy cabreado, ahora sí que me voy cabreado Porque no me ha parecido justo Ese pozo, ese monta tenía que haberse enviado Luego me volverá a ver la repetición Pero yo creo que donde lo he colocado Este juego tiene un lag increíble para colocar las cartas Y también puede venir por ahí Pero bueno, no vamos a poner mayor excusas Voy a meterle el de poder aquí No quiero que me hagas tanto daño Y os habéis dado cuenta, lo que os he dicho, la gente abuso un montón Del tema de los... Mira, fijaros ahora que tres veces... Tres veces para colocar el line infeliz En fin A veces el lag de este juego es terrorífico Vamos a colocar una carta una vez, una vez y una vez Y os he dicho a vosotros que la carta te la va tirando de atrás Pero bueno Venga, vamos a ver si nos quitamos esa torre de en medio ¿Vale? Porque yo creo que no la podemos quitar Ahí estamos Vamos a hacer con los bats Y que rabia esa partida Es la única partida Las otras las hemos perdido por tontos ¿Vale? Una por confianza y la otra Pues por parte de repente también Y hoy es un vídeo De esos duros, ¿eh? De los que... Hay muchos vídeos que perdemos bastantes partidas Pero es un vídeo duro, ¿eh? Duro Pero bueno, me voy contento por las legendarias que nos hemos llevado Que al menos Siempre hay que intentar Llevarse algo positivo Me voy con las dos legendarias que me he sacado hoy Y me voy con una victoria Y con tres coronas Me quiero ir Venga, voy a esperar a ver si me he tirado otra vez Vale, es que no tengo nada, tío No tengo nada Para defender La gente es que abusa de una manera brutal Abuso de una manera brutal De los bats De los corpiones Estos árabes Abusan demasiado de ese tipo de contas Pero bueno Venga, no... Lo vamos a... Vamos a intentar dejar ahí que avance Venga, tírame alguna cosita más Tírame unos bats Tírame unos barablers Hay que llevar descarga Bola de fuego Flechas Y todo Hay que llevarlo todo Porque esta gente abusa Lo que nos está queriendo Bueno, vamos a hacer Un último ataque Vamos a intentar zumbar las tres copitas Por eso llevo los ifrids, eh Por eso llevo los ifrids en mi mazo ¿Vale? Para... Para esto Los llevo para eso Fijaros Para esto Porque abusa la gente Espejo, doble Pues justo para lo que habéis visto ¿Ves? Te tira los bats Te tira los escorpiones Pues por eso mismo Por eso llevo todas las cartas Que llevo Que las podéis Vale Para poder frenar Realmente a... A la gente Venga, vamos a zumbar esa torre Vamos a hacer tres coronas Y... ¿Seréis otra? Los que queréis ir os podéis ir ya del vídeo, eh Los que queréis quedaros para inventar Resarcirme y ganar otra vez A ver si nos sale Que nos ha ganado Sería bueno A veces lo... Lo bueno que te da este juego Es que esta gente Que nos ha ganado ¿Vale? Puedo volver a jugar otra partida Te puedo volver a salir Y yo quiero volver a jugar Con ese que nos ha salido ahora Ojalá nos pueda salir Que voy a jugar concentrado Ese... 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 Ese gigante Nos ha fastidiado mucho, eh Yo no me lo esperaba Estaba siendo también agresivo Y no me lo esperaba para nada, eh Y el problema luego ha sido el monta Porque ese monta lo llegamos a frenar Y... Y la partida era nuestra Porque estábamos ahí con el de Poetic Creo que era el bache El que teníamos Está difícil, eh Está complicado Venga, va Si nos toca alguno Si no, a mí me va a alguien De copas elevadas Para poder recuperar Vamos, dame a alguien Otro dos mil Venga, pues nos vuelve a tocar Otro dos mil Hay que ganar Hay que ganar Lo malo Y lo que mucha gente Se queja del juego Es eso, vale Que muchas veces Te cuesta un montón Ganar partidas Te cuesta un montón subir Y luego te toca uno de estos Que está a tu nivel O parecido O parejo Y te quita 200.000 millones de copas Eso de lo que la gente se queja La gente se queja Y yo a veces también me quejo Pero bueno Si no te quejas El que no llora no mama Muchas veces dicen Pero bueno Ahí está Vamos a dejar nuestro line infinio Vamos a intentar Colocar ese reconector Vamos a intentar hacer un push rápido Vamos a intentar destrozar la torre Y vámonos a por ello Podéis ponerme algún mazo más He visto que alguno me ha dicho Que juguemos con el chispas Yo os digo una cosa Hay dos opciones Para los que estéis A este vídeo Hay gente que no ve todo el vídeo entero Hay gente que sí que ve el vídeo entero Para los que aún estéis Y escuchéis Y así sé Algo positivo De que habéis visto el vídeo Y habéis visto el vídeo entero Y lo habéis visto todo Podemos tener una cosa Realmente me gustaría Me gustaría que me dijerais Me gustaría que me dijerais Realmente Porque hay dos opciones Yo me puedo poner a probar mazos Tengo las cartas más o menos Que podría probar un montón de mazos ¿Vale? Pero no tengo las cartas Para ir probando mazos Y subir ¿Vale? Me puedo coger un mazo fuerte Un mazo de los mazos Que yo más cómodo me sienta Ahí a un nivel acorde que tenga Y poder subir lo máximo posible Si queréis podemos hacer eso ¿Vale? Intentar escalar en el top Y meternos otra vez en el top 1 España En el top 2 O estar en lo más alto posible ¿Vale? Entonces Hay dos opciones Si me pongo a subir Pasa esto Muchas veces bajo de copas Porque me pongo a probar A probar y probar Y nos vamos Si nos ponemos serios Si queréis que nos pongamos serios Nos ponemos serios Y nos vamos a por el top Y nos vamos a por todas Y a luchar y a ganar Y aquí voy a hacer un poquito de rotación Porque estaba esperando Que me pusiera eso Justo Vale, te tiro el rayo Te tiro todo en medio Y me pongo unas flechas Pues me traigo una flecha Y me traigo algo Me tiro las flechas Porque no quiero que muera el de Poe Es que por Dios Va flecha Si es que antes muere Antes muere ese tío Bueno, pues Antes ha muerto el de Poe Que ha venido el otro, tío A veces eso es lamentable Cuídate porque Ahora quiero quitar poco Estos bachos que han quedado medio vivos No va a hacer nada No tenemos sin fecha ahí No sé si estamos sufriendo No debería ser así Bueno, vamos a preparar el buen ataque Quedan 25 segundos Vale Nosotros tenemos la torre a... Vale Eso, eso, eso Justo, eso justo Es lo que iba a decir Yo tengo la torre a rayos Voy a intentar no confiarme Pero si no voy a tener que meter el rayo No quería meter el rayo Pero voy a meter No quería meter el rayo Pero te lo voy a meter Y me voy a llevar las tres colores No sé si es un favor En todo lo que cabe Porque tú te lo has llevado una corona Pero yo te voy a hacer las tres Y eso está más claro que claro Voy a intentar meter esto aquí Tengo tres Lightning Phoenix Tengo tres Lightning Phoenix Le he metido hasta tres Lightning Phoenix ahí El vídeo se va a dar 36 minutos Uff, la última Os lo prometo Es la última Y perdonad que voy a ser tan largo Pero como decís Cuando te picas no puedes dar más Yo os he dicho Los que queráis Pero podéis quedar Yo luego lo pondré Yo luego lo pondré al principio del vídeo ¿Vale? Que luego estamos jugando partidas Y en dándole subir Los que queréis quedaros Lo tenéis todo al principio Los que no Podéis seguir viendo un poquito más de partidas Porque hacía tiempo Que no hacía vídeos Un poquito más largos De tribalmania Venga Vamos a intentar ganarla Este otra vez Nos va a tocar uno de 2100 Estaba esperando que nos tocara Alguien un poquito de nivel superior Este tío Espérate este tío Que nos puede preguntar Espérate este tío Que lo ha hecho perfecto Lo ha hecho perfecto Porque no tengo para poder Defenderme eso Como quisiera Ha gastado mucho el exil Yo también poniendo el recolector Y el príncipe lo estoy viendo Bueno Este 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 compañero Está viniendo con todo Eso para que me aguante Mi recolector Uff Madre mía Lo fuerte que está viniendo Este tío Espérate porque Se nos ponen Serias complicaciones Esto Uff Se han puesto de acuerdo Todos A utilizar este tipo De mazos Me están haciendo Mucho Counting Me están haciendo Mucho 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 Daño Y Quiero retirarnos Con buena Eso Vale Tiene Tiene Batch Tiene Tiene el otro Tengo que intentar Acumular Tengo que intentar Hacer un buen ataque Tengo que intentar Matar a los Shifridge Y los Batch Y con los Escopiones Matar a otro Nos va a lanzar El príncipe Y Te voy a meter El depós Para defender El príncipe Tengo que Tengo que meter Ya aquí Esto Aquí delante Vale Te voy a meter Aquí los Batch Y me guardo Las flechas Para defender A lo que viene Tiro los Shifridge Porque no tira Nada Y no quiero Guardar cartas Vale Te voy a meter Aquí La El Infinix Ahora yo creo Puedes tener Elixir infinito Para poder Desplazarnos Las torres Es que Te ataca A veces Sin cagar Ahí Te puedo Matar todo eso Meto un Batch Para intentar Defender un poquito Perfecto Me acuerdo la fecha Porque tiene que tener Los Batch en rotación Debería tener los Batch Ahí está Lo está esperando Yo había intentado Hacer un Un subipredict Me parece como Algo No está todo Con tanto lag Lo hace no es Irrecomendable Bueno Esa torre va a caer Si no hace nada Le va a caer Bueno pues Nos volvemos a llevar La partida 38 minutos De vídeo Se nos ha alargado Esto es lo que pasa Pierdes una partida Pierdes bajas Bajas Luego intentas subir Y cuesta Quiero echar la última Esta si que es la última Lo prometo Nada yo lo he dicho Los que os mola ver las partidas Si os gusta estar aquí conmigo Y apoyando Hasta final del vídeo Lo pondré en la descripción Vale bien Esta es la partida perfecta Si ganamos Creo que recuperamos Las 2400 Así que está Si pierdo me voy a casa Contento y calentito Así que voy a centrarme Y esta va a ser la última Bueno os tira el gigante Vamos a lanzar el de poet Y vamos a centrar Máxima concentración A veces estáis grabando Hablando y todo es complicado También lo digo Si no os tenéis que poner manos A la hora Porque a veces es complicado Quiero ver lo que le acompaña A ese gigante Es interesante Vale Tiene un phoenix Eso me gusta No me desagrada Lo que tenga el phoenix Voy a ver que más tienes Esto nos ha tirado Casi cartas Vale perfecto Me gusta lo que ha tirado Y donde lo ha tirado Porque lo ha hecho horriblemente mal Lo ha hecho horriblemente mal Y que no le pase Pero si ya lo ha platiqué Tiene una bola de fuego Muy mal Muy mal por su parte Y horrible Horrible lo que ha hecho Lo ha que hacer Horrible Voy a aprovechar Incluso a meter el potete La torre le ha caído Incluso tengo un recolector Delixir Y Tiene buena pinta Para nosotros Pero no nos tenemos Que confiar Porque ha metido Muy bien Ahí eso Pero muy bien Y yo voy a hacer esto Creo que no sería lo mejor Voy a hacer un line and finish Creo que no he hecho Lo mejor que podría haber hecho Porque la torre Creo que me va a caer igual Vale Pues se lo ha hecho Muy bien Y yo lo he hecho Muy mal Vale Como quiero ganar la partida Y no me voy a arriesgar Voy a aguantar Y voy a dejar Ese line and finish Que avance Y se lo cargue Y me voy a ir A por la torre De la derecha Esa torre Sé que me va a caer Vale Aunque voy a meterle Un Shiffrage aquí Para forzar No tío Uno Se queda uno A mitad de vida Y detuvo a la torre Impresionante Hoy lo de hoy Es impresionante Lo que nos está pasando Hoy es impresionante Lo que nos está ocurriendo En el día de hoy Bueno no pasa nada No pasa nada Hoy lo tenemos todo en contra Hoy han dicho Te vamos a regalar Dos legendarias ¿Vale? Pero hoy vas a sufrir Hoy vas a sufrir Cárgatelo Y nos lo faltaría Que nos lo cargara también Bueno la partida no estoy ¿Eh? La partida es nuestra Incluso he forzado Ahí lanzando eso Vamos a lanzar aquí Unos flechas Vamos por Dios Flechas Uy espérate 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 que no la volvamos Espérate que no la volvamos A armar Espérate que no la volvamos A armar El bache se pone a lanzar Al otro El bache se pone a lanzar Al otro Espérate que la armamos Espérate que la armamos Espérate que la volvemos a armar Espérate que la volvemos a armar Espérate que la volvemos a armar Otra vez Impresionante 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 Bien, me conformo a esos batchs que han metido por ahí Tengo que meter unas flechas No me lo puedo creer que pegamos la partida No me lo puedo creer Voy a lanzar un rayo Voy a lanzar un rayo Vamos rayo, vamos rayo Vale Vale, vale, vale Cargarte eso Máxima tensión Hay que meter la infinis a descender Hay que meter la infinis a descender Aún le queda vivo el mini MES Aún le queda vivo No me lo creo, tío Es que no me lo creo No me lo creo la partida O sea, no me lo creo, de verdad Nos vamos a dejar por ahí Ha sido la peor partida con diferencias que hemos sufrido Le queda ese mini add goal ahí Y ha sido río Ha sido la última Ahora sí, ahora sí Os lo prometo Esto va a quedar grabado El vídeo se nos va a alargar más de lo normal 40 minutos Partidas sufridas Y no es el día No es el día Muchas veces entras en tilt Que estamos en este momento en tilt Y no, y no, y no Y no, tío Que se haya quedado ese mini add goal A uno de vida No es normal, ¿eh? No es nada normal Bueno, pues la idea de hoy era Haber sacado legenderas Si ha llegado 2400 O haberla recuperado No hemos podido Incluso nos vamos un poquito atrás Pero bueno Los que os guste haberme sufrido Y los que os guste haberme tenido partidas Lo apreciaréis Y os quedaréis Y los que no Bueno Habéis podido cortar el vídeo Cuando habéis podido Nos tengo un tío Empezamos, tío Le voy a hacer un rayo aquí A ver si tan solo en medio Voy a intentar meter aquí un bachir Voy a intentar defender eso Y que no nos haga mucho daño Mete también otro Se ha metido ahí un brujo Fijaos que Vale A ver si Lightning Phoenix También nos lo mete Para defender Yo me lo voy a cargar el suyo Perfecto Se ha ido muy bien Voy a botar un poquito el water Ha sido una partida Me pastas todas En verdad Hoy ha sido esos días Malísimos jugando Pero malísimos 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 Para poder retirarlos Durante un día O estos días que dices No voy a jugar más Hoy ha sido esos días malísimos Nos están dando mucha caña Con ciertos tipos de mazos Fijaros como me han tomado Con ese príncipe Y eso Y está Están haciendo muy agresivos Y me están dando mucha caña Hoy Hoy me están dando muchísima caña Yo creo que hemos entrado también en Teal No estamos Y cuando no Cuando no estamos se nota Hoy no estamos Pero bueno Nada Esto lo he dicho siempre A grabarlo A subirlo Y cuando se for un superfrente Pierde También hay que darle cañita Venga Voy a dejar eso Me la voy a intentar jugar un poquito Ya tengo una torre perdida Si pierdo he perdido Ahora el octa por ponerme eso por ahí Yo tendría esto de aquí Porque tampoco quiero perder la torre del todo Tampoco voy a jugar con tan sin cabeza Vale Méteme los Méteme los Voy a meter el rayo Méteme el rayo Porque me quito del medio Todo eso Encima Es que encima Tío Había metido ahí justo Algo Bacho Y ese Y se había quedado vivo Su Mételo Mételo Pero vamos Se tiene que dar a una gotita de vida Siempre todas las cartas Es impresionante Bueno vamos a intentar defender Como ponemos aquí Vamos a intentar meter otro pozo Y nos quedan 20 segundos Y lo voy a meter otro de ahí Me parece bien que hayas metido eso por ahí Porque a mi me viene bien En teoría Tengo que tener cuidado con el príncipe Porque yo creo que lo va a meter por este lado de aquí Y va a presionar Yo ahora si me la juego Y meto el de poder por aquí Vamos a ver si es tan agresivo Vamos a ver si es tan agresivo como pinta Si es agresivo metería el príncipe por ese lado de ahí Si no lo mete Va a perder la partida Vale Yo fijaros en mis click que acabo de hacer con los bans Pues nada compañeros Lo he dicho ahora si Lo dejamos por aquí Cuarenta y tantos minutos de vídeo Yo creo que es los vídeos más largos de Tribalmania Yo me echaría un par de partidas más Para intentar jugar Estoy seguro que alguno me diréis Juga, juega, juega alguna más Juga alguna más El cofre claro no ha empezado Así que no puedo Tampoco vamos a pulsar tanto jugando Cuando empiece el compradio Ya veremos un poquito de calle Y me va a subir Nada Fijaros Último resumen anterior Ganar una partida Contra alguien similar de mi nivel Seis coronas Pierdo una Contra alguien similar Treinta y tres menos Gano una doce Gano una nueve Seis Pierdo una cuarenta y dos Gano una veinte Veintiséis Treinta y una Menos cuarenta y nueve Quince Diez Menos cincuenta y cinco Ocho Tres Cinco Veinticuatro Veinte Para que veáis Realmente Que a lo mejor Habremos ganado Doce o trece Las últimas Trece o catorce Partidas Hemos perdido Cuatro A lo mejor Diez victorias Cuatro derrotas Y encima El balance es su hiper Negativo Eso es lo único Más lo mejor De Tribal María Que aquí una partida Te penaliza Muchísimo Pero bueno Queda aquí compañeros Cuarenta minutos de vídeo Creo que los que os gusten Vais a disfrutar Al menos vamos a quedarnos Con esas dos legendas Que nos han salido Espero que os haya gustado Verme sufrir Disfrutar con alguna cosa Quiero que haya un vídeo Un poquito de todo Así que espero que lo disfrutéis Y que os guste Y me voy a poner serio Me voy a poner serio Intentar recuperar El próximo vídeo de Tribal María Me voy a estar reventándolo todo Así que un saludo compañeros Nos vemos en el próximo vídeo Adiós